Hace 10 años aproximadamente cuando empecé a mirar contenido en YouTube, especialmente contenido relacionado con el culturismo y con el fitness, me encontré con un canal que se llama Cuerpos Perfectos, donde un tal José María Forte hablaba de culturismo, de nutrición, entrenamiento, suplementación y sobre todo de culturismo en general. Lo que me llamó la atención, a diferencia de otros canales, en una época donde no había tanta cantidad de canales, como podemos ver hoy en día en YouTube, era la forma de expresarse y más allá del contenido informativo y informativo justamente de Cuerpos Perfectos. Algunos años después tuve la oportunidad de viajar a Barcelona y compartir un par de entrenamientos con José María y largas charlas y me di cuenta que José María no era lo que podíamos ver en pantalla. Era mucho, pero muchísimo más, una persona muy inteligente, una persona apasionada por lo que hacía, muy verborrágica y una persona que, más allá de tener un récord de competiciones internacionales en el culturismo, es un culturista y una persona que vivió los mejores años, como lo hice yo, los mejores años del culturismo que fue la década del 90. Nosotros lo conocíamos a José María, obviamente, por las revistas. Recuerden que en Argentina, en los años 90, 80, 90 y principios del 2000, hasta que empezamos a informarnos por internet, primero por blog y después por redes sociales, la única fuente de información que teníamos eran las revistas. Y lo conocíamos por sus competiciones y por sus logros deportivos. Hace unas horas nada más, cuando llego a casa después del gimnasio y reviso en la computadora lo que me sugiere YouTube, me encuentro con la sorpresa que José María recomienda, en uno de sus últimos videos, recomienda los mejores, para los que él son los mejores programas, canales de culturismo en YouTube y, con mucha sorpresa, no solo nombra a Fitness Más, no solo me nombra a mí, a todos los que hacemos Fitness Más, sino que encima lo hace en primer lugar. Así que fue una sorpresa muy grande. Y esto es nada más que un agradecimiento a José María. Les quería comentar que, más allá de eso, en pocos días vamos a tener la primera sección del canal que se va a llamar Conexión, Conexión Muscular. Y justamente José María Forte va a ser el primer invitado y donde vamos a compartir una charla muy, muy interesante y muy, muy picante. Así que, gracias José María por todo lo que haces por el culturismo. Espero que sigas muchos años con esto de informar. Y no me sorprendería que en cualquier momento, a pesar que siempre vos aclarás que ya definitivamente te retiraste, que en cualquier momento te vuelvas a poner un slip de competición y subas a la tarima a mostrar todo lo que todavía se ve que aún tenés. Y en forma de homenaje y de agradecimiento también a José María, si bien yo siempre lo nombro y recomiendo muchísimos programas que tiene él en su canal, voy a poner a continuación el programa completo donde nos menciona y también donde menciona canales de YouTube muy interesantes que tal vez ustedes no lo conozcan, pero que son de muy buena calidad y con muy buen contenido. Así que, suscríbanse al canal de José María Forte, vean todos los videos y tengan muy en cuenta todos los canales que él sugiere en el video que vamos a ver a continuación. Gracias José María, gracias por todo lo que haces por el culturismo y como siempre digo, muchas gracias por ser musculoso. Hola amigos de Cuerpos Perfectos. Bueno, el video de hoy va dirigido un poco a orientaros respecto a los canales YouTube sobre el tema del fitness, lo que podríamos denominar, lo que ahora se viene a decir la comunidad fitness, más recomendables desde mi perspectiva. Lógicamente es una opinión personal y cada uno tendréis la vuestra. Yo recomendaría algunos canales, y diré por qué lo recomiendo, que aportan algo a la comunidad en sí en el sentido de que, aparte de dar información, de dar salseo, que también interesa y gusta cuando estás entrenando escuchar cosas divertidas, son canales que también hacen entrevistas a gente del sector importante o conocida, y sobre todo hablan de los atletas, de los campeonatos, de las circunstancias, alrededor de todo lo que es el tema del culturismo de competición, y intentan dar una idea crítica, una opinión crítica, y sobre todo una idea para intentar mejorar todo esto. Para mí el canal, el canal por excelencia, que además no es europeo, es hispano, es argentino, es el canal Fitness Más de Simón Jiménez. Bueno, Simón Jiménez es un atleta importante, además es profesional también de culturismo, que lleva prácticamente toda una vida dedicada a este deporte. Creo que lleva, pues casi como yo, no sé si es un poco más joven, quizá dos o tres años menos, y empezaría un poco, bueno, la misma época que yo más o menos, y aún sigue compitiendo en activo, y con 50 y muchos es un atleta digno de ver, que recomiendo a los que no conocéis el canal, que lo visualicéis, y veáis un poco tanto el físico de Simón, como el contenido, que es súper interesante. ¿Por qué? Porque es un contenido que aparte de divertido, y no os perdáis las intervenciones de Padilla, ya veréis quién es, es un personaje de la vieja escuela, vieja, vieja, que tiene una ironía y un sarcasmo innato, que no hace humor por hacerlo, sino que es así, le sale de dentro, es que es totalmente natural. Y las intervenciones con Padilla son muy interesantes, a mí me divierten mucho, y las opiniones también. Y Fitness Más, pues aparte de ser un canal que habla del fitness, habla del culturismo, habla de la situación actual del culturismo y disciplinas asociadas, es un canal dirigido por un profesional, por alguien que habla con experiencia, con conocimiento de causas sobre todo esto. No son opiniones gratuitas hechas en la lejanía, sino desde dentro. Por lo tanto, es un canal muy parecido a lo que era Cuerpos Perfectos, o lo que sigue siendo Cuerpos Perfectos. Yo no encuentro un canal hermano, realmente está haciendo la labor que he intentado hacer aquí en Europa, y recomiendo a todos los que no conocéis Fitness Más, que lo veáis y os suscribáis, porque los contenidos os van a dejar bastante impresionados, porque es una forma de tocar todo el tema del culturismo, la competición y de la actualidad del fitness, de una forma distinta. También tenemos que tener en cuenta que Simón Jiménez es un empresario de prestigio del sector del fitness, tiene ya creo que cuatro o cinco gimnasios fitness más, que son gimnasios 24 horas, que están en Argentina, en diferentes ciudades de Argentina, sobre todo en la capital, y que son gimnasios 24 horas, en una nación, en un país, realmente en una situación económica muy pobre, muy devaluado, el dinero allí, y realmente la gente se refugia en el fitness como medio de supervivencia y medio de motivación para seguir teniendo un sentido su vida. Bueno, Simón nos lo explica bien en el programa todo esto, y yo he hablado muchas veces con él y me lo cuenta, y bueno, los fitness king, que son sus gimnasios 24 horas de referencia, son macro gimnasios además, funcionan muy bien, a pesar de la situación económica de Argentina, lo cual también es algo a observar y que nos da que pensar, que realmente importa a la gente al final, si el dinero o el bienestar mental y la salud física. Otro para mí canal que no hace mucho que lo tenemos, y que al principio me pareció que no aportaba nada, que era un canal más de Sorna, de canal Faltón, es el de John M.H. Sí, John M.H. John M.H. ahora, ya hace un tiempo a esta parte, ha hecho, está haciendo un canal de, sobre fitness, muy interesante, porque tiene algo que no aporta casi nadie, y lo he dicho varias veces, inteligencia. John M.H. es una persona inteligente y que demuestra constantemente que está en evolución constante y en crecimiento constante como youtuber. Incluso los últimos programas que está haciendo ya son sobre actualidad política, sobre temas de economía, sobre sanidad, que además es sanitario, trabaja en la sanidad y tiene también experiencias al respecto, con lo cual está tocando todos los temas. Incluso he visto algo de videojuegos, que soy aficionado. No se encierran en el fitness, que es un sector minoritario, pero también es cierto que al momento el fitness es lo que le está dando más visitas. Que él no trabaja como yo también por las visitas que trainamos. Realmente lo hace como algo de autoayuda, porque él ha pasado también circunstancias personales duras y que le da la oportunidad de poder contactar, conectar con la gente que lo ve, tener seguidores en la distancia. Pero bueno, la virtualidad que nos da internet también, de poder tener amigos lejanos y virtuales, pues bueno, también parece como que te alegra el día, de decir, bueno, alguien me ve, alguien me conoce, alguien me apoya, alguien me valora. También tenés tus detectores, lógicamente, pero es John, John M.H., y muchos me critican porque le voy a conceder una entrevista, lógicamente. Sí, me la propuso, se la voy a conceder porque me parece una persona interesante e inteligente y creo que no me va a defraudar para nada. Por lo tanto, ya muchos lo conocéis, muchos que seguís el canal mío también seguís a John y os recomiendo que veáis su contenido. No os dejes llevar tampoco a veces por alguna salida de tono que tiene, alguna especie de descalificación que hace. Porque es así, a él le gusta también no ser demasiado correcto. A él le encanta no ser políticamente correcto. El ser demasiado políticamente correcto es hacer la pelota. Y también es cierto que muchos de sus seguidores le piden, ¿no? Haz vídeos del fuerte con caricatura, ríete de este, ríete del otro. Y bueno, él realmente ahora está actuando en consecuencia y hace lo que le parece. Pero sí que es cierto que mucha culpa de todo este salseo y todo este tema de que uno se ríe del otro, uno critica al otro, uno se ríe del currículum de otro, otro sin currículum se ríe del físico de uno que tiene un físico que ha ganado todo. Pues esto gusta a la gente, ¿no? Porque desde el sofá uno que se siente de menos muchas veces, pues ve que no hay nadie, no hay ningún ídolo que se mantenga siempre en el cielo. Y un ídolo caído gusta a todo lo que se siente frustrado, ¿no? Bueno, dicho eso, de paso, también recomendaremos el canal de Stronglifters, que lo lleva José Ángel, Stronglifters, Stronglifters, lo que se encuentra en YouTube y todo esto, que lo lleva José Ángel, que es un, bueno, es un ex-powerlifter que por problemas de lesiones y tal lo tuvo que dejar, aún sigue entrenando, lógicamente, está en el doti, en un tío alto o fuerte, pero que tiene un contenido bastante noble, ¿no? Sí que es cierto que tiene enfrentamientos con algunos youtubers del tema de la comunidad fitness, pero realmente unos youtubers, realmente que podríamos decir que son personas que no parecen buenas personas, o sea, gente tóxica, porque gente tóxica tenemos en todos sitios y también tenemos en el sector del fitness youtubers que son tóxicos y aunque a la larga intenten también tirar para atrás y cambiar el contenido y hacer ver que, bueno, no soy tan malo, no soy tan sinvergüenza, no soy, bueno, no soy tan acomplejado, porque al final todo esto se hace por complejo, porque te sientes de menos, supongo, y, bueno, pues ha tenido enfrentamientos con algunos youtubers, con Jim Roca este, con el Pico de Oro, con algunos de estos, que realmente hacen un contenido desde el inicio basura, desde mi perspectiva, aunque muchos lo siguen ahora y dicen, oh, es que lo hace muy bien y tal, y el otro también ha retirado los vídeos que tenía colgados, ha cambiado, ha cambiado la imagen, ha cambiado la imagen, ha cambiado el de competidor, bueno, vamos a ver si no se estrella también, porque todo esto pasa factura, el mal comportamiento, el ser mala persona, al final te pasa factura, el karma existe, ¿no?, diría alguno. Y, bueno, Astron Glusters, pues, bueno, intenta hacer un contenido también interesante, hace entrevistas, también comenta la actualidad, de las competiciones, yo lo sigo, lo sigo, porque, bueno, lo conocí, me contacto y tal, vi su contenido, en principio pensaba que sería un poquito menos, menos noble, pero me parece siendo una persona muy noble y muy correcta, por lo tanto, apoyo totalmente, desde Corpo Perfecto, o sea, Strong Lifesters, de José Ángel. Luego tenemos el canal de Rod Montana, Rod Montana, bueno, es un culturista, que tiene una cierta edad, pero, bueno, parece bastante joven, es el típico guaperas y tal, y, bueno, estaba en México, bueno, estaba en Sudamérica, ha estado también, bueno, ha estado fuera de Europa, pero es una persona que, que también, pues, tiene una visión, una visión del fitness y del culturismo bastante acertada, por la experiencia que tiene, por el mundo que ha recorrido, por lo que ha conocido, por la gente que ha conocido, y yo también recomiendo que veáis su canal porque, porque es una persona con carácter y con conocimiento, también se expresa con propiedad y a mí me divierte bastante todo el contenido que tiene. Tengo algún enfrentamiento también con algún que otro de estos, pero volvemos a lo mismo, es que al final hablar, hablar de según quiénes, darle más, más publicidad, reputación, que es lo que yo siempre intenté no hacer desde el principio, pasa que, bueno, ahora mismo ya, pues ya los conoce prácticamente todo el mundo. Luego tenemos el canal de Miguel Navarro, Miguel Navarro, en YouTube lo podéis encontrar como Miguel Navarro, YouTube, es un periodista, realmente, que se ha metido en el tema de los fines por la ficción y, bueno, ha hecho entrevistas muy interesantes, tertulias, me gustan mucho las tertulias que hace con gente del sector, hablando de temas de la actualidad y, bueno, también ha sido criticado, también ha sido por gente del sector más o menos bastante conocida, pues ha sido un poco repudiado, también le han, le han, bueno, le han hecho esto, ¿cómo se llama?, bueno, que te llama la atención por YouTube, que si no retiras, por ejemplo, las cosas de otros canales te pueden hacer retirar, ¿no?, strikes, textos, ha hecho strikes, bueno, pero es que, es que Miguel no hace un contenido de crítica ni de falta de respeto para nada, sencillamente, pues, poner en evidencia cosas que no son coherentes o lógicas y actitudes y comentarios que se hacen de parte de otros canales que no proceden y que solo sirven para meter mierda, ¿no?, la mierda, pues, llama la mierda y uno habla de otro, otro habla de uno, uno responde al otro y se va haciendo una especie de espiral que no acaba nunca, ¿no? Bueno, estos son los canales que para mí, yo son los que estoy siguiendo ahora, no sé si hay canales casi, pues no, estoy siguiendo esta gente y, bueno, mientras entreno y tal, lo voy escuchando, me lo abierto, hay momentos que tengo tiempo, en lugar de ver la tele que no hacen nada, prácticamente siempre lo mismo, pues, pues veo, veo temas, veo estos canales que hablan de temas de la actualidad del fitness y, bueno, aportan siempre cosas, ¿no? También con que yo también hago vídeos, pues tengo que estar un poco al día de todo y aparte que el contenido ya me he visto obligado a cambiarlo, no hablar siempre de aminoácidos, de proteínas, de entrenamientos, de salud, porque al final parece como que no interesa y, bueno, al final pues no me haces los vídeos para que la gente te lo vea, ¿no? Es como el que escribe un libro, me dice, es que escribo libros porque me gusta escribir, sí, pero si usted no le lee a nadie, pues al final no escribirá más, pues entonces lo mismo, ¿no? Si estos son los temas que hay que tocar, los temas que interesan, pues, pues bueno, pues de una forma elegante, dentro de lo que cabe, y sin tener que criticar a nadie, ni despreciar, ni menospreciar, ni insultar a nadie, pues lo haremos. Yo, mi política ha sido siempre no hablar de la gente que habla mal de mí, más que nada para no darles más relieve o más renombre, perdón, es cierto, como dirán ellos, que ahora ellos tienen más renombre que yo, ahora, porque claro, los 241.000 suscriptores de cuerpos perfectos, pues bueno, son la mayoría antiguos, de hace años, y ahora actualmente, pues, estamos renovando un poco a los seguidores, pero sí que es cierto que ya no es aquellas visualizaciones que teníamos hace 5, 6, 8, 10 años atrás, ¿no? Luego hay otros canales como por ejemplo Más Músculo, Más Músculo es una marca de internet, de venta de productos, de nutrición, de suplementación, etcétera, que bueno, intervienen varios culturistas conocidos, gente del sector también conocida, que han demostrado en competiciones, han sido buenos competidores, y bueno, pues hacen también un canal muy interesante, ¿por qué? Porque aportan su conocimiento y sobre todo su experiencia contrastada y bueno, siempre son para mí más creíbles, más dogma de fe que gente que no ha tenido toda esta repercusión a nivel de competición y preparaciones, etcétera, como los componentes de Más Músculo, Carrasco, bueno, Castellanos, Dufort, bueno, pues a ver, yo para mí son gente que lleva muchos años en el sector y han demostrado mucho, también lo sigo a veces, y luego está el canal de Joan Pradell, que bueno, es un canal más personal, más de su día a día, que tiene muchos seguidores muy jóvenes y gente que empieza con el tema del fitness, y bueno, también es un canal que a veces veo, a veces muy poco, pero veo alguna cosa, pero sí que es cierto que es un canal más de gran hermano, más de personal de él, de su día a día, con su movia también que sale mucho, que me caen bien los dos, no los conozco en persona, también te voy a decir que me falta, me falta alguno por conocer de estos nuevos, y María ilusión conocerlo, me cae bien, a mí ya lo he hecho un vídeo sobre él, hablo bien de él, sobre todo por el físico que tiene, y bueno, yo le veo bastante futuro, pero bueno, es un canal también recomendable, ¿por qué no? Y tiene muchísimos suscriptores. De lo demás, bueno, está también el Sila, el chico, alguno dice que no le llame de color, que le llame negro directamente, no sé si ofende más negro o color, pero es que no es ninguna ofensa, que es llamarle Sila, el chico de color, todo el mundo sabe quién es, si digo Sila solo, pues muchos no saben quién es, pero bueno, es la peculiaridad, porque creo que es de los pocos de color que hacen un canal sobre los fines de la actualidad, me parece un tío bastante vivido también, cuidado con lo joven que es, y muchos de los comentarios que hace me parecen muy acertados, sí que es cierto, la verdad, ha tenido enfrentamientos, y la han metido estrés, y claro, empezó comentando contenidos de otros canales y tal, y bueno, a la gente no le gusta que uno empiece a tener visualizaciones y repercusión a través del canal de uno, entonces por eso muchas veces estás con el canal, pero ahora estás progresando, y sinceramente también lo recomiendo, lo recomiendo también. Bueno, dicho esto, que no se alargue demasiado, para acabar, creo que es bueno que existan tantos canales de fitness de habla hispana, y creo que es bueno que el fitness y el culturismo en sí hayan salido de lo que era el anonimato, parecía como que estábamos en el ostracismo, en un mundo aparte, y realmente todos estos canales están ayudando, tanto los que recomiendo como los que no me gustan tanto, a que el fitness sea más conocido por la masa social, por la gente no practicante incluso, que puede empezar a interesarse en el tema a través de estos canales, ¿no? Y los practicantes, pues bueno, no dejan de tener información y no dejan de tener una forma de distraerse con lo que les gusta. Seguimos con el programa, espero que haya gustado el vídeo y por favor suscribiros al canal que quiero nuevos suscriptores. Gracias.